Radio TV.MX presenta Desde el corazón de la condesa en la Ciudad de México Soy Roberto Yañez, La Buena Vida en Radio TV.MX Y pues, qué mejor que una sonrisa Yo creo que a todos nos encanta que nos sonrían Y por supuesto, el bien que nos hace sonreír Pero también es muy importante, obvio Y se agradece cuando la sonrisa viene con salud Y cuando la sonrisa, pues, no presenta como esas destructuras Perfectas, ¿verdad? Que ocasiona el descuido de, pues, cepillarse tres veces al día Lo que son los dientes, ¿no? Entonces, para eso vamos a platicar un poquito De una campaña que está muy interesante Para que también los niños puedan sonreír Está con nosotros Mildred Ríos Que ella es directora general de la Fundación de la Asociación Dental Mexicana ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sí, es importante sonreír, ¿verdad? Muchísimo Y los niños, supongo que deben ser más importantes que ellos sonríen Mucho más Ahí está Entonces, por esa razón ustedes están con una campaña Que me parece muy interesante que la compartamos con todos nuestros Cibernautas de la buena vida Y sobre todo para que sepan que hay acciones Para que los niños sonrían Claro A ver, cuéntanos un poquito de esta campaña Que se denomina Campaña Un Millón Sí, bueno Esta campaña consiste en involucrar a un millón de personas En la misión de hacer a un millón de niños sonreír Esto donándoles una pasta y un cepillo de dientes Ok Por cada sonrisa donada Esta campaña inició el día 26 de abril Y finaliza el día 30 de junio ¿En todo el país? Sí, en todo el país Te voy a platicar más o menos de qué se trata Digo porque está interesante Además me llama la atención de que estamos hablando de que prácticamente es uno a uno O sea, estamos hablando de que es de un millón de personas O sea, imagínate O sea, si este país se moviera un millón de personas Sí, exacto O sea, sería excelente O sea, veríamos que la fuerza que tiene un millón de personas Los beneficios Los beneficios que puede atraer Y no solamente un millón O sea, imagino que muchos más Pero cuéntanos un poquito Mira, este Las personas pueden apoyar a esta campaña mediante Bueno, hay tres formas Una es bajando la aplicación que se llama Un Millón Y está disponible para Android y iOS Esta aplicación Ustedes pueden entrar a una dinámica que se llama Cazadores de Sonrisas En esta modalidad Ustedes empiezan a tomar fotos de sonrisas Ya sea de familiares, amigos, compañeros de trabajo De quienes quieran Al finalizar la campaña La fundación va a hacer La entrega de un equipo fotográfico A las tres personas que hayan subido Más fotografías a esa plataforma Esa es una La segunda es un peso por sonrisa Ya sabes que bueno Quiero ayudar, no tengo tiempo de estar tomando fotografías Todo eso Pueden donar un peso desde la aplicación Con este peso la fundación va a subir una sonrisa Por ustedes La tercera es tomándose selfies Tomas tu celular, te tomas la selfie Y la subes a Instagram con el hashtag Un millón de sonrisas Ok Ahora Con una fotografía en Cazadores de Sonrisas Con un donativo de un peso Y con la selfie en Instagram Se van a estar beneficiando niños A ver, ¿de qué forma? Contabilizando ¿Cuántas sonrisas está donando la gente? Ok Entonces Y la asociación lo que va a hacer Es darles Una pasta Y un cepillo Ajá, exacto Ok Bueno, la labor logística debe ser tremenda Porque imagínate repartir un millón de pastas de dientes Pues Ha de ser una labor titánica Pero está muy interesante Esto Supongo que Pero Trae consigo De que Fomentar Que la gente tenga El aseo La salud bucal La salud bucal, ¿no? O sea ¿Cuántas estadísticas? La estadística de De daño O más bien O vamos a decir Si existen números De que nos digan Fíjate que a los niños Este Pues la caries se le está presentando más seguido Este Perdón Se le está cayendo Los dientes No sé ¿Por qué Hacer esta De hecho Esta Esta campaña nace Con el fin de Disminuir Notablemente Este La incidencia de caries En niños de preescolar Y primaria Porque las cifras realmente son tristes Y alarmantes Estamos hablando que 9.5 niños De cada 10 En edad preescolar Y primaria Ya presenta caries Pero Ustedes han visto que Ha crecido esta cuestión O sea En comparado con otros tiempos Muchísimo Digo, me queda claro que ahora Ya hay muchos dulces Y Y la mayoría de la comida Que estamos Este Consumiendo Pues trae una serie De adiciones Que generan que El esmalte Se vaya dañando ¿No? Sí Es que desde el 2016 Al 2017 La incidencia de caries En niños A esa edad Era del 70% Ahorita en el 2018 Es del 95% Estamos diciendo Que prácticamente Los dentistas Hacen mucho trabajo Entonces Sí ¿Cómo elegir? O cómo Más bien Esto ¿Cuál considera Que es el problema? El exceso De consumo De 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 Productos De azúcar Que tengan Y la falta De higiene Bocal De hecho Hay estadística De cuánta De cuán 20 millones De personas ¿No se lavan la boca? No han tenido En sus manos Un cepillo de dientes Tanto adultos Como niños ¿20 millones? 20 millones En todo México Híjole No me quiero imaginar Quien los besa O sea No No, no, no Está Está muy Digo, no a los niños Digo, me refiero A las personas adultas O sea Imagínate la cantidad O sea No tienen el poder adquisitivo Ah, por eso Y por obviamente No hay el hábito Exacto Oye, pero entonces Mildred ¿Cómo le haces Para que la gente Pueda tener acceso A esto? Digo, porque La campaña Está muy bien Pero ¿Qué pasa Cuando se les acaba La pasta? Pues por eso Nuestros patrocinadores Nos apoyan En ese aspecto Y nosotros Damos el producto A niños En escuelas públicas O en zonas marginadas Puede haber Una continuidad O sea Vamos a decirlo Que el programa No quede nada más En una sola acción No, no, no Y aparte Tenemos tres programas Donde ayudamos A preescolares A todas las escuelas públicas A los DIF Tenemos varios programas Ajá Y obviamente Estamos hablando De que las principales Se pueden mencionar Marcas Si tú me dices Este Quienes Quienes los apoyan Pues también Pues con mayor gusto Yo voy a ir a consumir También su producto Para que Les llegue una lanita ¿Verdad? Y entonces También puedan ellos Tener esos recursos Para poder Ayudar a más gente Claro Colgate es Quien nos está Patrocinando Ahí está Bien Quien está apoyando Esta labor Justo Esta que yo consumo Me da gusto Me da gusto Ahora con más gusto Me voy a lavar la boca No, es en serio Fíjense Es importante Y no es porque Se estemos echando En este momento Colgate con nosotros Estaría bien ¿Verdad? Esta una de encías Una para Para De estos que te hagan brillo Para que esta sonrisa Este maravilloso Bueno Tal que voy Porque Habla también del compromiso Que tienen las empresas ¿No? Habla de que De que están conscientes De que Más allá de lo que significa El generar recursos A través de la venta De su producto Están también Pensando que hay un Un daño Y que ellos pueden revertir Sí Simplemente con la acción De la prevención Simplemente con fomentar Que la gente tenga Hábitos Y sobre todo Que si no tiene Porque a lo mejor Como tú me dices Hay gente que no tiene Los recursos Pero a lo mejor Si tiene Hay gente que no ha tenido O que no sabe Ni siquiera que es una pasta De dientes Fíjate que O sea Si me pone a pensar El grado De su De 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 deficiencia O más bien Que tenemos En el país En cuestión de recursos O que haya gente Que tenga Este Este carente O que esté Sobreviviendo Y que ni siquiera Tenga esta cuestión Si le está Estamos en una etapa Es muy triste Que hay mucha desigualdad Vamos a decirlo Pero que bueno Que ustedes están haciendo Hasta cuando tenemos Este Oportunidad Para que nuestros amigos Suban su selfie Para que se Primero bajar la aplicación Sí A través de Android O si no A través de IOS IOS Entonces Lo bajan Se sacan la selfie Se sacan la selfie Sonriendo por favor Claro No importa Que tengan los dientes Medio chuecos O sea No importa O sea Pero lavense antes La boca Para que se vea O ponganle un filtro También para que brille Se vale Ya ven que Para esas cosas Está muy buena Los celulares Entonces Lo sacas Y después Sí Lo sacas Lo puedes subir En cazadores de sonrisas Perfecto O lo puedes subir A Instagram O pueden donar un peso Desde la aplicación Perfecto Y de esa forma Ustedes van a poder ayudar A que esta campaña Llegue efectivamente A un millón ¿Sabes a cuántos números Van? Sí Ahorita llevamos 270 mil 720 Hay que apurarse Hay que apurarse Definitivamente Estamos muy lentos O sea Que no fue la apuesta Del fútbol Porque seguramente Ustedes ya estarían ahí Poniendo toda la quiniela Todavía está lejos La cifra Oigan Una sonrisa no vale mucho O sea Hay que tomarse una foto Sonriendo Y poder compartir Para que La fundación Al de la Asociación Lental Mexicana Pueda llegar a esto Y sobre todo Que llegue ese recurso Como es Para poderse Hacear los dientes A través De este patrocinio Que tienen Que Colgate Les está otorgando Pues para que ustedes Puedan sentirse bien Y amar Para que la gente Sonríe Acuérdense que Cuando tú sonríes Las endorfinas Se generan en tu cuerpo Estás de buen humor Y pues andas Con pila para todo Entonces Regalemos sonrisas Pero sobre todo Sumemos A esta campaña De un millón Que a través De la Bajo la dirección De Mildred Ríos Pues este Es una labor tremenda Tenemos hasta el 20 ¿Qué? 29 de junio No, hasta el 30 Hasta el 30 de junio O sea, estamos a nada Y hay que echarle Toda la carne al asador Para que Híjole Que se me pone a pensar O sea Creo que tenemos A hacer Creo que todos Nos tenemos que sumar A este A las diferentes Actividades Que involucren Una acción conjunta De la sociedad Para que Haya más gente Que pueda tener Derecho A algo Tan básico Como es Limpiarse la boca Sí Entonces Y sobre todo La salud Porque Si no tienes Para una pasta Imagínate Ponte en ese caso Ponte en los zapatos De alguien que no tiene El recurso Y que Pues cómo va a ir A un dentista O sea Ni se puede pensar No Entonces Lo primero es Prevenir Y tener el hábito Y obviamente después Pues tener La visita regular Al dentista Que se sugiere Dos veces al año Que de hecho No está mal Que yo ya vaya Jandando la vida Ahorita que me estoy Acordando Entonces Vale la pena Entonces busquen A través De Face En la campaña Un millón O así Un millón tal cual Un millón Instagram Arroba Guión bajo Un millón Guión bajo O si no Métanse al Face De la Fundación ADM En mayúsculas O si no A través de la página web www.fundadm.org Y ustedes podrán Este Me encantaría Que se sumaran Porque necesitamos sonrisas Y en estos tiempos La salud Que es lo más importante Que se pueda transmitir A través De Su Sonrisa Y además De que Pues un niño No se le Se le deterioran Los dientes Y obviamente Hay que cambiar Los hábitos Sabemos que muchas veces Es por falta de recurso Y lo más barato De consumir Son precisamente Los carbohidratos Y es más fácil Que encuentres Unas papitas O que compres Un refresco Este Que tengas acceso A agua Entonces Si es medio Medio grave Pero Pues vamos a poniéndole Un poquito Un grano de arena A esta labor Que está haciendo La fundación De la asociación Dental mexicana Oye Miguel Pues que bueno Que viniste acá A la buena vida Y felicidades Por el trabajo Que estás realizando Y esperamos Honestamente Que lleguen a la meta Porque esto Va a significar Que Que pues si se puede Entre todos Entonces hay que echarle Para adelante Entonces gracias Y pues estamos aquí En la buena vida No se vayan Regresamos No se vayan